Yo estaba jugando a fútbol cuando era pequeño y me hice popó jugando a fútbol Esto me avergüenza, pero saben que mi primer beso me lo dio la novia de mi mejor amigo de la primaria, guys A mí me gustaba el hip hop y yo cantaba, yo era rápida ¡Miren los de nuevo al canal! Como están viendo, el día de hoy van a ver 20 curiosidades sobre Donato, Jair, Antonix y Mías, que las curiosidades que jamás han sabido de nosotros Son cosas inéditas, cosas jamás antes dichas por nosotros, así que va a estar muy divertido, se van a divertir demasiado ¿A qué no? Que dije lo mismo los dos veces Hasta nada va a pasar muy bien, así que vean el video completo, cracks Dejen su like si quieren saber todavía más curiosidades sobre nosotros Y suscríbete para que no te peguen un video Activa la campanita, cracks, así que comenta si te gustó mucho el video Y pues nada, cracks, los dejo con las curiosidades que están picantes y a la vez muy buenas Así que vamos con la primera, cracks Sabían que yo no tengo una uña del pie, amigos, porque desde la secundaria un vato me piso y no me volvió a crecer más Pues no se las voy a mostrar porque me da pena, pero sí, no tengo una uña del pie ¿Qué onda, bro? Una curiosidad, pues mira, te voy a contar Cuando yo tenía 6 años, 7 años, yo estaba aprendiendo a nadar, güey Estaba en una fiesta en un alberco olímpica y me avientan Me empieza a entrar agua en los pulmones y de ahí, desde pequeño, tengo fobia al mar O a las cosas donde entro a alguna alberca y no toco el fondo Justamente eso, es una curiosidad mía No sé nada y me da miedo Las cosas que no puedo tocar cuando estoy en una alberca Si no toco el fondo, me da miedo, me salgo Mucho texto Una curiosidad del chamo, era cuando era pequeño Mis padres me acompañaban al baño a hacer popó o a hacer pipí Y ellos me limpiaban y así, un día me metí yo al baño sin ellos Me senté a hacer popó, pero le pasé seguro a la puerta No supe cómo abrirla y mi papá tuvo que tumbar la puerta para sacarme ¿Quién es fobia ahora? No ¡Acagarse! Crack, ¿sabían qué? En la secundaria, en segunda secundaria, un carro en la calle pasó y me apachuró el pie Estuvo durante una semana con bota y el pie me quedó inflado Literalmente tengo el pie derecho más inflado que el izquierdo por el atropellamiento O sea, quiere decir que mi hijo de abajo está hinchado y acá está pilón Así que, que es de forma el grupo que me atropellé ¡Ama me! Sabían que una vez yo estaba jugando fútbol cuando era pequeño Bueno, no tan pequeño Tenía unos 12 años Y me hice popó jugando fútbol Luego fui a estar en casa de mi tío Fui con mi mamá, le dije mamá, me cagué ¡Me cagué! Luego mi mamá me dice, ¿cómo? ¿qué? No sé qué Me baja ahí el short y traía un poquito de popó ahí ¿Y saben por qué? Porque me da miedo hacer aguado Entonces preferí aguantarme Y resulta que no tenía diarrea Era un mojón ahí, pero... Pero bueno, cubrícala chingón ahí Y me dice, se cagó ¡Gente coherente! ¿Qué pedo, güey? Cuando yo estaba cursando, creo que la preparatoria ahí en Tamaulipas Tomaba el camión para ir y venir a la casa ¿No era cunita, bro? ¿De qué te ríes, estúpida? ¿De qué te ríes? Y lo que pasa es que en una ocasión que yo agarro el camión de regreso de la prepa a la casa Un camión se pasa el alto, güey Y choca a un vehículo Y todos salimos como que volando del asiento O sea, no volando literal de estrellarnos contra el parabrisas Pero sí pegamos como que un brinco Y nos quedamos pendejos por el hecho de que el chofer le valió madre No se bajó, se hizo a un lado y aceleró y se fue Y dejó el carro chocado ahí Le valió madre, güey Le he chocado en el transporte público Es una curiosidad del Antronics Antronics Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Y sabían que la curiosidad mató al gato También sabían que yo conocía a Vegetta por JH Ah, le voy a decir mi curiosidad Bueno, Jair Yo también me hice popó Pero voy a darle dos curiosidades en una Uy, plus Cuando yo era pequeño me pegaban mucho Mis papás Por algo que yo hacía Me caían con la correa así Que sonaba y me dejaban la marca Una de las curiosidades de que cuando era pequeño También tenía diarrea Como Jair Hacía popó aguado Pues yo estaba jugando fútbol con mi primo Y salí corriendo a hacer pipí Quería hacer pipí rápido Porque quería seguir jugando Hice mucha fuerza cuando hacía pipí Y sentí como que me bajó algo Como un caldito Yo andaba en shorts Y me pude dar cuenta como la mierda Me bajó por una, por la pierna Que así salió por el short ¿Y qué pasó? Papá, me cagué Y en vez de limpiarme Me pegaron Y luego me limpiaron ¿Qué duele? Y otra curiosidad También jugando con mi primo En el patio De la casa de mi abuela Estaba lloviendo El patio está lleno de tierra Cuando llueve se crea lodo Y empezamos a jugar Pero sin mancharnos Brincando el lodo Pero sin mancharnos Yo me resbalé Me caí en el lodo Me llené del lodo De mierda Quedé marrón E intenté hacer esto Cuando ve a mi papá Imagínate que yo estoy bajito Yo más chiquito Viene mi papá, ¿no? Y yo estoy aquí bajito Pero pues él me ve los pies Yo intenté ponerme en la silla así Y levantar los pies así Para que no me viera Luego me vio lleno de tierra Y adivina qué pasó Te pegaron Me pegaron con todo Graco Sufro violencia intrafamiliar Y ahí, ¿estás bien? ¿Cuándo hay? ¿Sabían que mi mamá Me pagaba 20 pesos En la secundaria Para que no tuviera novia? No, se los juro Y mi papá le dijo ¿Cómo que le pagas 20 pesos Para que no tenga novia? Se va a hacer jodido Y a mí me gustaban Muchas niñas de la secundaria Pero realmente Siempre le hice caso a mi mamá Porque 20 pesos al día Eran 100 pesos a la semana Eran 400 pesos al mes Y con dos meses y medio Me podía comprar un videojuego Porque antes costaba mil pesos Entonces yo prefiero los videojuegos Antes que las viejas Yo quería videojuegos Yo quería videojuegos Black Ops 2 Me ha venido rato entonces Black Ops 2 Sabían que yo A un mes de terminar La carrera de medicina Cracks Me quería salir a la ñonga Y desperdiciar los 7 años Cracks Me la fleté Estudié los 7 años Y ahora me dedico a ser youtuber Y la carrera se pone a ver Hasta la próxima Una curiosidad de los dos Es que Jair y yo 21 años vivimos En una colonia Al lado de una cárcel Donde caían granadas Balaceras Y una vez pasaron Unos de la cárcel Que se escaparon a la ñonga Y pasaron por nuestra cuadra Literalmente así Un saludo a todos los reos Eran compas Los amigos son amigos Ah Y también De la cárcel Se veía la cárcel Y nos gritaban los reos De la cárcel ¿Te acuerdas? Eran panitos Estaban jugando fútbol Y nos estaban viendo el partido Eran panos Un saludito No sé si se escaparon No sé si se escaparon Pero un saludito No tienen granadas Otra vez Por favor ¡Bomba! Crick Cuando estaba en la primaria Estaba en la colección De los tazos de Yu-Gi-Oh En las papas Obviamente venían unos tazos Las papas en ese entonces Valían 2.5 pesos Yo compraba Y las tiraba todas Con 10 pesos Compraba 4 papas Les sacaba Todas las Las tiraba Y les sacaba los tazos Y los tazos los vendía 5 pesos O sea que les sacaba Un profit De 10 pesos Crick El mundo se consume En dinero Y con eso Sacaba otra vez Compraba más papas Y sacaba los tazos Chidos Yo me los quedaba Y así Empecé a montar Un pequeño Mini negocio Una mini mafia De la primaria Pero si es algo Que yo me acuerdo Empresario desde chiquito Sí Empresario desde pequeño Chaval Es buena eh Sí Igual Y me mide Eso no lo pongo en el gris Me vale verga Pero sabías que cuando yo iba al kinder Me encontraron una vez besándome con una niña Debajo de una mesa Ya Esa es mi curiosidad No mames ¿Y qué te hicieron? Pues no me acuerdo Mi bebo me dijo No te golpearon Y yo sé que a veces soy un cabrón ¿Cuántos años tenías? Como dos ¿Qué? ¿Qué? Estaba en el kinder Dos años y el santo tengo un amor El verdad Sí Una buena Sabían que Bueno no sé si ahorita se nota mucho Pero el brazo derecho Es más grande que el izquierdo Como dijo Vladimir Una paja y a dormir ¿Qué pasa si se note? Loco ¿Y ese brazo? ¿El derecho es más grande que el izquierdo? Este es más grande que el izquierdo Poquito se nota más ancho Ajá Por eso el entregador me está diciendo que ya le meta más el izquierdo Porque La paja Cracks Sabían que Esto me avergüenza Pero sabían que mi primer beso Me lo dio La novia de mi mejor amigo De la primaria Cracks Fue la primera vez que experimenté el chapulineo Chapulín Yo no sabía Yo estaba en la primaria Y la morra De 18 años Porque yo era muy fiel creyente que mayor de edad Nada de menor de edad Todos los que le hicieron abajo de 18 Bandidos ¿Quiere decir que tuviste oportunidad de chiquito pero no lo hiciste? No traía nada No, si tuve la oportunidad De una curiosidad ¿Por qué tiene manchado ahí loco? A ver, bravo ¿Tú sabes qué? A falta de novia Bro, tengo una curiosidad que anoté aquí Sabían que cuando era pequeño A mí me gustaba el hip hop y el rap Yo cantaba Y como me gustaba el hip hop y el rap Decía que el reggaetón es una mierda Odiaba el reggaetón Y se tiraba mierdita por Facebook Ponía memes ahí Que decían El reggaetón es una mierda Los envenena Y ahora Mi bicho anda fugado Y yo quiero que tú me lo escondas Cuando estaba pequeño me detectaron dos p*** No vale Es buena esa curiosidad, eh Sabían que La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero comer Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando Nos tore La canción, eh Pero no te conocías Sabían que El torino yanqui Se besan en las bocas ¿Sabías que Denino y Danny Gamer Son los mismos Es como el chapulín colorado Y el chavo, loco Se cambian la peluca Nada más Son los mismos Locos Si ven esto Danny Gamer y Denino No lo nieguen, bro Se llama Marri y ñoño ¿Sabían que El paldo y Luis Almerón Son primos? No